Hola, ¿cómo están? Soy Federico Acardi, jugador de los Murciélagos, que es la selección argentina de fútbol para ciegos. Tengo 29 años y soy de la provincia de Mendoza. Mendoza Nunca me imaginé jugar al fútbol. De hecho, yo hasta los 10 años no jugaba a la pelota. Quería jugar al básquet, así que estaba como un poco errado. Y después, a los 10 años, con amigos, con mi abuelo, pero más que todo por el empuje de amigos me fui buscando la forma de jugar al fútbol, con una pelota común que le poníamos bolsa para que pueda sonar. Y bueno, así fue mi infancia, hasta que después se me encontró un profesor de fútbol para ciegos, me llevó a su club. Y bueno, a los 12 años, 13, arranqué con el fútbol para ciegos. A los 14 años se hizo un sub 20, quedé citado. Y a los 15 años entré a la mayor. Y bueno, hasta el día de hoy, que tengo 29, que ya cumplo 30 al 26 de junio. Yo nací prematuro, saimesino. Mi hermano Gemé lo falleció porque se le denaron los... O sea, como le reventó un pulmón. Y bueno, a mí me metieron en cubadora y por falta de oxígeno no me vendaron... O sea, por falta de oxígeno se me quemó la retina y se me produjo un desprendimiento de la misma. Pero también con el aliciente de que a mí cuando me metieron en cubadora no me vendaron los ojos. Y eso también fue un factor para que la luz de la misma encubadora quemara toda mi retina, obviamente. Los maestros de la vida... Mi mamá... Muchos amigos, porque si me pongo a nombrarlo a todos capaz que voy a quedar mal con alguno. Pero los amigos, por suerte, estoy rodeado de muchos buenos y grandes amigos y grandes personas que me enseñan día a día. Y bueno, tengo mis amigos del fútbol, de la selección, que bueno, mi amigo Coqui, mi amigo Ángel. Son unos maestros para mí que aprendo todo el día, día a día, cada cosa de ellos. Y mi entrenador de la selección, que es Martín de Monte, también para mí ha sido un gran maestro con sus decisiones, que a veces uno las puede tomar, le pueden gustar o no, pero es parte del trabajo. Pero también yo he aprendido muchas cosas del fútbol y de la vida al lado de él. Y en el fútbol encontré mi vida, encontré el Federico que faltaba. En este deporte a mí me enseñó mucho, me enseñó, me informó como persona, me enseñó a independizarme solo, me enseñó que una persona ciega puede caminar, puede salir a bailar, puede estar con una chica, con dos, con tres, con lo que sea. Puede hacer una vida como cualquier persona y no necesita de nadie para andar moviéndose ni ser dependiente. Yo con el fútbol me enseñó eso, me abrió mucho la cabeza, conozco muchas partes del mundo, me pude, ¿cómo se llama?, intruir en lo que es cultura y bueno, y ahí he aprendido a vivir gracias al fútbol. Creo que lo que me consagra a mí es, como futbolista, es cuando cumplo un gran anhelo que tenía, primero entraba a la selección, es el primero que me ubica y me dice que a partir de ahí yo estoy en un lugar donde tengo que cumplir reglas, compromisos, disciplina y todo lo que debe estar en la selección. Y el mayor logro que me consagra a mí como deportista fue cuando obtuvimos la medalla de bronce en Río 2016. Creo que ahí me da una base, una certeza, me hace decir, bueno, yo hasta acá llegué y todo lo que venga será de regalo, como vino de regalo la Copa América al año siguiente, que eso fue buenísimo, le ganaba la final a Brasil, festejar en Chile con toda mi familia y todo, la verdad que con mi esposa sobre todo y mucha gente que fue, fue genial. Pero si vos me decís qué es lo que fue lo que me marcó, me marcó la obtención de la medalla de paro olímpica en Río 2016. Mirá, depende qué digas, hay días que están tranquilos y hay días que están locos. Entonces, los días locos entreno en doble turno, además yo tengo una empresa de traslado para personas con discapacidad, tengo autos que trabajamos con las otras sociedades y todo y llevamos a las personas a rehabilitar, junto con un amigo que se llama Andrés, que él también es parte de esto, así que tengo una vida cargada bastante. Ahora, en abril, empezamos con el municipio de Cruz, que hemos creado una escuela de fútbol para chicos ciegos desde ocho años hasta los quince, así que con muchas cosas, muchas obligaciones y súper activa porque yo soy una persona muy, una persona que no puede estar inquieta, muy hipercidentica, ¿no? Así que no, no, siempre tengo que estar haciendo algo. Nada, fue un club que ya desapareció, pobre. Se llama Veda Vista, empecé jugando ahí. Después de ellos, bueno, pasó algo malo que no me gustó a mí. Nunca se toleró mi crecimiento como deportito, siempre fue una rivalidad. Me tuve que ir de ese club con todo lo que yo le había dado a ellos, campeonatos, todo. Me tuve que ir a ese club y me fui afuera, volví otra vez para acá, pensando en que a mí no me iban a hacer las cosas. Bueno, creamos un club y durante tres años nos mantuvimos dos años campeones y uno de esos campeones. Y bueno, le jugamos los clásicos y le ganamos todos los clásicos. Así que la verdad que es un lindo club, pero después me río porque no se comportaron bien conmigo y terminé siendo una rivalidad, pero me encanta porque le terminé ganando en todo. Así que la verdad que me da nostalgia, pero a la vez me da risa cuando hablo de esas cosas. Se llama en la Múnigo de Cruz, tuvimos. Que hoy por hoy nos fuimos por un tema que está todo perfecto con el municipio. Pero un tema de nosotros, de que a nosotros nos cuesta todo acá en Mendoza, la verdad que cuesta mucho lo que es el desarrollo del deporte amateur. Entonces llega un momento que se hace insostenible para el alto rendimiento que nosotros queremos pretender. Por eso mismo, a partir de ahora hemos creado la escuela de fútbol y vamos a empezar a formar personas ciegas que puedan jugar al fútbol porque acá en Mendoza no tenemos chicos de 20 años que juegan al fútbol y estamos haciendo como los dinosaurios, estamos en extinción, así que eso es preocupante para el desarrollo del fútbol para el Ciego. Y bueno, quiero tratar de primero sentar las bases antes que armar un equipo. Entonces he tomado la decisión este año de dedicarme a los jóvenes e irme a Estudiantes de la Plata. Estoy jugando en Estudiantes de la Plata por este año. Después se verá cómo vengan, próximos intendentes, próximo gobierno, a ver qué importancia le va a dar a lo que es el deporte adaptado sobre todas las cosas. Que bueno, tenemos mucho que mejorar todavía. Y yo creo que esto es cuestión de hablar, de sentarnos, de charlar, de debatir y tirar todo para el mismo carro. Sí, me fui de... Estuve viviendo desde el 2012 hasta... Hasta el principio, hasta el 2000... Fines del 2014, estuve viviendo en Buenos Aires. Así que allá hice una vida, allá me pude instalar. Allá, bueno, conocí a mi señora, me puse novio, me vine para acá. Y hasta el día de hoy estoy casado con ella. Así que bueno, formé parte de mi vida en Buenos Aires. Y bueno, me vine para acá, formé el club. Conseguí un trabajo y bueno, estoy acá en Mendoza y no tengo intenciones de moverme. Estoy muy cómodo, muy cómodo acá en la ciudad por ahora. A mi esposa la conocí y nada, me la fueron... Fuimos a la casa de unos amigos, salíamos a bailar y... Bueno, mi esposa era parte del grupo y nada. Empezamos con el tiempo, nos conocimos, qué sé todo. Yo después iba y venía desde Mendoza a Buenos Aires, Buenos Aires a Mendoza con el tema de la selección. Y ella vivía sola en su casa, entonces ya me empezaba a quedar yo en su casa. Que pum, que pan, que pan, hasta que empezamos a convivir. Después nos vinimos para acá en Mendoza. Estuvimos un año acá en Mendoza, dos, digamos, uno. Y en el 2016, antes de irme a las Olimpiadas, me casé. Así que ese año hice todo. Me casé, me fui, vine en Río y la pasamos de diez. Creo que es uno de los mejores años que he tenido. La selección me ha dado a mí mucha sabiduría, mucha compresión. Me ha abierto mucho la cabeza. La selección me ha ayudado a formarme, como he dicho, como persona. Así que para mí lo mejor que me ha pasado en la vida es pertenecer a la selección. Y hay que saber, digamos, disfrutar y hay que tener los pies sobre la tierra. Y hay que empezar, que bueno, que lamentablemente esto tiene fecha de vencimiento. Por eso cada día que paso lo quiero disfrutar más y más y más. Porque a veces uno está preocupado por cómo juega. Y se rinde bien y se rinde mal. Y se olvida de disfrutar. A veces uno se olvida con la presión de ganar, se olvida de disfrutar. Así que a partir de ahora yo quiero disfrutar todas las selecciones. Concentraciones, viajes en avión y todo lo que sea lo quiero disfrutar. Porque bueno, no sé hasta cuánto estaré. Porque uno ya arranca con los 30 y bueno, no sabe hasta cuándo le va a dar el cuerpo. El argentino es muy pasional y sí se nota mucho el afecto. El afecto, a veces se nota mucho el afecto, el reconocimiento. Y hay veces que también se nota como que la gente también se sorprende. Porque bueno, hay mucha gente que no puede entender que como nosotros ciegos jugamos a la pelota. Así que siento los dos. Siento el encuentro, la sorpresa de la gente. Y también en otros mucho afecto y mucho reconocimiento. Por suerte somos una selección bastante, bastante reconocida. Y bueno, pero también todo en la mano porque somos exitosos también. Anécdotas tengo muy leí graciosa. Somos todos muy palados, así que todo el día. Pero la que nunca me voy a olvidar es cuando un día fuimos a hacer las compras en Corea con mi entrenador. Todos los ciegos, agarrados los hombros, todo. Y el niño seguro que estábamos ahí y él nos daba el brazo a torcer. El señor nos hizo perder y hemos caminado casi 90 cuadras. Caminamos y al otro día había que jugar. No obstante, tuvimos que caminar de ida y de vuelta. Porque después nos quisimos colar en un tren para irnos y se nos cerró la tranquera. Y cuando vas a pasar y ahí quedamos atrapados con una vergüenza terrible. Y las cosas, pi, 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 la sirena. Y no sé, casi nos llevan presos en Corea, todo. Pero bueno, fue buenísima. Fue muy graciosa, pero bueno. Fue muy cansadora porque salimos a las 3 de la tarde y llegamos a las 10 de la noche del hotel. Imagínate. De todo, me reía mucho. En ese momento ya estabas jugado. Y lo único que decíamos, che, ojalá que mañana ganemos. Porque si no, nos van a matar. Bueno, muchos nos podían matar porque caminamos con él. Así que, pero que corriéramos. Porque con todo el desgaste que habíamos hecho, después del otro día había que correr. Pero bueno, sí. Nos salió redondo. Ganamos 4-0. Así que lo contamos como una anécdota. Y siempre nos acordamos de la pérdida en Corea. La escuela que voy a abrir acá en Mendoza, ahora los primeros días de abril. No tengo ni idea cómo se va a llamar. Seguramente se va a llamar Escuela de Fútbol de Municipalidad de Godecruz. Calculo, porque la vamos a hacer en la MUNI de Godecruz. Y tengo esta oficial, sí, tengo varios niños encriptos, varias mamás que ya me han dicho que quieren que sus nenes empiecen en la escuelita. Así que obviamente me han escrito por el Facebook, por el WhatsApp. Y quedé solamente en confirmarles que ya se iba a abrir la escuela. Y bueno, creo que esta semana ya le ponemos la fecha para lanzarla. Primero que se diviertan. Que vengan a... Cuando me encuentre con estos niños lo que voy a hacer es decirles a ellos que se puedan divertir, que se suelten, que pierdan los miedos, que no tengan miedo a caerse, que no tengan miedo a llevarse por delante entre ellos porque obviamente no se ven. Que lo importante del uso del bastón, porque uno cuando es chico no quiere saber nada con el bastón porque tiene muchos prejuicios. Entonces eso hay que sacárselo porque uno mientras más rápido se pueda independizar tiene mayor desarrollo tanto para su vida como para el crecimiento del deporte. Y sobre todo decirles que la escuela va a estar abierta, las puertas van a estar abiertas, pero que no me tienen que aflojar el rendimiento académico y que voy a hablar con su papá porque por jugar a la pelota no tienen que aflojarle al colegio. No, va a ser la primera vez que voy a enseñar. Tengo mucha paciencia. Voy a estar rodeado de profesionales, de profes. Así que los que van a enseñar van a ser los profes. Yo voy a ser como un monitor para poder fiscalizar, de decirle, mirá, los chicos ciegos tendrían que llevar la pelota así, así y así, es mejor enseñarle esto y lo otro. Y los profes, como ven los gestos, lo van a poder desarrollar. Yo mucho no puedo enseñar porque al no verle el gesto, no sé si lo está haciendo mal o lo está haciendo bien. Obviamente me doy cuenta por el ruido de la pelota, pero como vamos a hacer un trabajo de base y de formación, es fundamental ver los gestos y la coordinación del chico. Bueno, si me tengo que definir, como yo, porque si va a escribir mi libro, bueno, mi libro también se va a lanzar junto con la escuela de fútbol. Así que bueno, ahí están todos invitados para hacerlo. Y cómo me defino, como una persona que para mí siempre se puede hacer todas las cosas. Es cuestión de proponérselo y organizarse y de querer. A ver, siempre nos vamos a encontrar con obstáculos en el camino o con cosas que nos traben o nos frustran los sueños o no va a querer ser todo ya porque a veces las cosas se alargan, pero mientras que uno lo persiga al sueño, siempre se va a dar. Esto de la escuela de fútbol, hace cuatro años que vengo molestando con el tema que me den bolilla. Y cuando casi que había bajado los brazos, me llamaron ya por sorpresa y decimos, che, mirá, ahora te aprobamos lo de la escuela de fútbol después de cuatro años de insistir, y insistir, y insistir, y insistir, y bueno, eso es un claro ejemplo que siempre tenemos que insistir e insistir. Siempre que nosotros tengamos la convicción y la certeza de que estamos haciendo un bien, nunca tenemos que afogar. No tengo hermano porque mi hermano falleció, muy joven. Así que comparto todo con mi hijo también, le inculco a que tenga, no sé si mis valores, pero por lo menos parecido a los míos, porque no todas las personas son muy iguales, pero por lo menos que tengas mis principios. Mis principios son la lealtad, el compromiso, y por más que duela ser un tipo frontal, a veces sé que hay que ser medio político para conseguir cosas, pero la verdad que yo a veces prefiero chocar y que duela decir la verdad y no andar dando vueltas para conseguir un objetivo. En el caso que me encuentre una persona con depresión, primero habría que analizar el caso que por qué está, ¿no? Porque bueno, si se pierde un ser muy querido, por más que uno quiera es muy difícil levantarle el ánimo, si bien son cosas de la vida, pero es muy complicado, pero si veo a un amigo que está triste por el trabajo, o triste porque se peleó con la novia o cualquier cosa, esas cosas son dolorosas porque yo tampoco soy un roble. Pero el dolor hay que hacerlo, pero mientras haces el duelo, el duelo, perdón, hay que hacerlo, pero mientras haces el duelo tenés que seguir proyectándote metas, porque creo que el error está, mientras que vos hagas el duelo y te quedés quieto, te seguís metiendo en el pozo. Entonces hay que hacer el duelo, pero mientras que estás haciendo el duelo tenés que seguirle dando para adelante. Este buen humor y la energía que tengo sale de mí, nada más que de mí. O sea, soy yo, Federico, como persona y no se le he copiado a nadie, no le he heredado de nadie, ni nada, es un don que tengo. Todos tenemos una discapacidad, que una discapacidad sería llamarlo una limitación o un no poder hacer. Por ejemplo, yo no puedo manejar, porque bueno, obviamente, ¿qué pasaría? Es como muero una navaja, obviamente, si manejo, pero la mayor discapacidad que nosotros podemos tener es la discapacidad de la negación, de que yo no puedo hacer, yo no puedo hacer esta cosa, ¿por qué no? Sí, obviamente, si vos no ves, podés jugar al fútbol, podés hacer natación, podés hacer atletismo. Si estás amputado de una pierna, podés jugar al fútbol de amputado, podés esquiar, podés subir montaña, podés escalar, obviamente. Así que a toda la gente que tenga discapacidad y que no tenga discapacidad, yo le digo que la peor discapacidad es cuando dice yo no voy a poder hacer tal cosa. Lo mismo en las personas que están con adicciones, que es complicado salir, pero creo que uno, antes de recurrir a los profesionales, antes de todo, tiene que estar convencido uno de que va a salir de ese pozo, porque si uno no está convencido, por más dudas que tenga, por más consejos que te den, es como que le van a estar hablando a la pared, entonces uno tiene que estar convencido de que todo va a ir para el rumbo que uno quiere que va a dar. Me pasa con mi hijo, que por ahí lo trato de trabajar, que él es muy sumiso o tiene la autoestima por ahí un poco baja, y yo trato de imponerle que no, que tiene que tener personalidad, porque uno, mientras más personalidad tenga, mientras más fuerte tenga la personalidad, obviamente usando el respeto, va a poder lograr muchas más cosas que siendo una persona con una autoestima muy baja, porque los problemas no los asimilás de la misma forma cuando sos bajo de autoestima aunque cuando tenés personalidad fuerte. Yo creo mucho en Dios, ¿sí? Le pido cosas, me refugio en Él, pero también uno tiene que estar convencido y tiene que tener fe a lo que está pidiendo, porque si uno, vos decís, yo le voy a pedir a Dios, que cualquier cosa que vos decís que no lo podés lograr, pero si vos no tenés fe y no estás convencido de esas cosas, por más que vos le pida a Dios, le pida a Allah, le pida a quien quiera, no va a venir, porque yo creo que la mayor parte de esto lo hace, lo voy a repetir, la fe que cada uno tiene, obviamente si tenés fe, los caminos yo creo que se abren mucho más rápido y Dios también es un gran empuje para poder abrir los caminos. ¡Suscríbete al canal!